La afonación o emisión de voz no es la única ni la principal función de la laringe. La función principal de la laringe es la de facilitar la respiración a la vez que protege de la entrada de cuerpos extraños en los pulmones. La laringe está formada por cartílagos, articulaciones y membranas y músculos que dan soporte a una cavidad situada en su interior. La cavidad tiene dos pares de pliegues enfrentados, los pliegues superiores o cuerdas vocales falsas y los pliegues inferiores o cuerdas vocales verdaderas de color blanco nacarado. Cuando los pliegues se juntan, nada puede pasar hacia los pulmones y cuando se separan, permiten el paso del aire y por tanto la respiración. Solo los pliegues inferiores participan en la producción de voz o fonación, de ahí su nombre de pliegues o cuerdas vocales verdaderas. Los pliegues vibran cuando se mantienen próximos a la vez que se expulsa el aire, igual que una bandera al viento, produciendo de esta forma la voz. En el habla o el canto, sin embargo, no solo interviene la laringe, sino que, como en un instrumento de viento, participan tres partes. La fuente productora de la corriente de aire, los pulmones, la estructura que la transforma en sonidos con diferentes tonos, la laringe, y el tubo resonador que los modifica y amplifica, antes de que se oigan como palabras o canciones, la faringe, la boca y la nariz. Si bien todos los animales tienen laringe al igual que nosotros para proteger los pulmones, la laringe humana se diferencia de las de los demás animales porque permite la sublime expresión del canto con sus más variados tonos y timbres. En otros cantos, como el de los pájaros, los sonidos se producen en un órgano llamado siringe.